¿Vamos a decir cuánto ganamos? Vamos a decir cuánto ganamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fede. Y yo soy Dani, y juntos les contamos nuestra experiencia viviendo en España. Y muchas cosas más, y hoy, ¿qué toca? Hoy, bueno, hoy es un video distinto. Hoy les vamos a estar agradeciendo primero, ¿por qué, Fede? Bueno, porque llegamos a los mil suscriptores. Seguramente, salvo que hayamos perdido muchos suscriptores en estos días. Cosa que espero que no. Estamos arriba de los mil suscriptores, y eso para nosotros es un hito muy importante. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué es tan importante? No, estamos re contentos porque uno de los mil suscriptores es cuando ya puede empezar a ser partner de YouTube. Sí, a ser plata, chicos. Exacto. No digas, porque la gente va a pensar que nos vamos a ver millonarios, y no es así. Pero bueno, la realidad es que también siempre los números son como importantes, y festejaremos los mil o lo que sea. Pero hoy festejamos los mil, así que gracias a todos. Estamos súper, súper contentos, ¿no? Súper contentos, viene la sonrisa que tenemos. Y para festejar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, hoy vamos a estar respondiendo a preguntas que nos fueron haciendo a lo largo de todos los videos. Preguntas más relacionadas a nosotros, o a ciertas cosas. Y además, tenemos una novedad. La novedad es que hicimos un Instagram conjunto, porque la verdad que yo no soy la persona más activa del mundo en Instagram. Dani, un poco más. Pero no tanto, pero decidimos hacer un Instagram del canal, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama el Instagram del canal? DF.blog, con B corta o con V, si están en España. Así que nos pueden seguir ahí, que vamos a estar, sí, ahora sí, subiendo contenido de nuestro día a día, de las cosas que vemos en Barcelona o en España cuando viajemos. Ya hay contenido subido, así que pueden verlo, pueden entrar, darle follow. Y creo que era eso, nos costaba mucho en nuestras cuentas personales subir contenido siempre de los dos. Así que acá sí lo vamos a hacer. Así que los invitamos a que nos sigan y sean parte de nuestro día a día. Bueno, ¿vamos con el video? ¡Vamos con el video! Bueno, lees vos y respondemos. Exacto. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas que nos fueron haciendo y van a ir apareciendo aquí en pantalla, pero yo las voy a leer. Así que la primera pregunta es de Pedro Cardoso, que pregunta, ¿tienes cuántos años? ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 27 y vos sos un poco más joven. Un poquito más joven, yo tengo 26 años hasta junio, así que somos de la misma camada, digamos, nacimos el mismo año. Pero es un poquito más grande. Un poquito más grande y un poquito más sabio. ¿Por qué? Es horrible eso, es feo. Bueno, vamos a la pregunta número 2, que viene de parte de Meli, que dice. Me alegro muchísimo que lo hayan podido lograr hablando de emigrar. Ojalá les vaya mucho mejor y puedan cumplir todo lo que se propongan. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron con sus familias? El año que viene me quiero ir para Barcelona, pero soy re apegada a mis viejos y tengo miedo de extrañarlos mucho y pasarla mal. Uf, ¿cómo hicimos con nuestras familias? La verdad que para mí fue un poco más fácil. Yo hice la secundaria de San Martín de los Andes, por ende, mis viejos todavía siguen ahí. Viví en Buenos Aires varios años sin ellos, así que ya estaba acostumbrada a no verlos. Si bien vivir acá es un poco más de distancia y se siente más lejos y más difícil, la verdad que no fue tan difícil para mí. Lo superé. Para mí fue mucho más difícil. Realmente, bueno, yo hasta marzo de 2020, o sea, antes de la pandemia, vivía con mis papás. Y encima en el último año vivimos los tres juntos porque mi hermano ya no vivía con nosotros. Eran con los mejores amigos mis papás, más o menos. Estábamos mucho tiempo juntos, compartiendo mucho, así que para mí sí fue un poco más duro. Lloré mucho, tenía mucho miedo, pero la realidad es que hoy en día estando acá, ellos ya me pudieron venir a visitar, van a venir a visitarme en agosto, iremos nosotros después. Y la realidad es que estoy en contacto permanente, así que eso hace que esté bueno y que ellos vean todo lo que vamos logrando. Están súper contentos y eso la verdad que hace que uno esté bien. Y el apoyo creo que es fundamental. A los dos nos apoyaron muchísimo. ¿Hace cuánto se rajaron? Pregunta uno. En noviembre de 2020, pueden verlo en nuestros primeros videos. Exacto. Una pregunta, algo un poco más distinto. Me alegro que os haya ido bien en España. Pregunta Yoyo Mallorca. Aquí en general somos acogedores, es cierto. Y dice, de momento, ¿cómo es vuestra experiencia? ¿Notas mucha diferencia con Argentina en servicios públicos, transporte, gente, policía? Para hacer un video de esa pregunta, en líneas generales, en algunas cosas sí, en otras no. Creo que el transporte público cambia mucho porque hay mucha más infraestructura. Creo que hay cosas de organización desde el punto de vista del sistema público, que creo que es bastante parecido a Argentina. De hecho, bueno, Sarán, Argentina fue colonia de España en el pasado y creo que heredamos muchas de esas cosas. Y a nivel policía, creo que bastante distinta acá, pero no sé si para bien o para mal. Claro, acá es como todo mucho más estructurado y vos lo ves y hay mucha policía, todo, pero no pasan muchas cosas. Esa es la diferencia. Y tema gente, creo que no se puede comparar. En Argentina amamos a la gente porque es nuestra cultura y donde nacimos y acá la gente nos recibió súper bien. Guille, Guille es uno de nuestros primeros suscriptores y gran fan, pregunta, ¿se viene el house tour? Se viene, el próximo video. Se viene, exacto. Nicolás Fattoli pregunta, muy bueno Dani, lo felicito, gracias Nico. Tengo una consulta, ¿en qué parte de Barcelona están viviendo? Estamos viviendo en Poblenou, Instituto de San Martín. Exacto. Y miren cómo sabemos. ¿Lo recomendamos? Lo recontra, recomendamos que vengan a Poblenou sí o sí. Quizás no es tan turístico, pero lo recomendamos. Andrea pregunta, hola, el home tour. El próximo video. Exacto. Sonia pregunta, algo más distinto, ¿qué buenos videos dice primero? Y después, ¿qué empresa de fibra o celu contrataron? Contratamos Orange y no lo recomendamos para nada. Exacto, así que si pueden, no vayan con Orange. No lo contraten. Guille, de vuelta, nuestro fan de los número uno. Bueno, ¿piensan que sus vacaciones a partir de ahora van a ser para ir a visitar a sus familiares y amigos en Argentina o para viajar a Europa? Bueno, Guille, la verdad que acá sabrás que tenemos muchísimos días, así que podemos hacer las dos. Probablemente hagamos vacaciones acá en Europa, que ya las vamos a mostrar. Y probablemente en diciembre volvamos para Argentina. Exacto. Sí, nuestra idea cuando vivimos es, bueno, intentar volver una vez por año a Argentina, aunque sea para las fiestas. Creo que es lo que todo el mundo quiere, hay que ver después si se puede lograr, pero vamos a hacer todo para que sea así. Después, bueno, acá hay un comentario un poco violento que vamos a leer, pero hay una pregunta. Porque en nuestro video de trabajo, Samper Semper, dice, más de lo mismo. Hablan de lo que hablan todos los YouTube, pero no dan ni un dato de dónde supuestamente trabajan, ni horarios, ni sueldos, ni tipos de contrato. Y para colmo se lo dirían de que puede haber personas que vean el video y que entienden el lenguaje corporal. Bueno, y saben cuándo están mintiendo, cuándo están inventando y cuándo dicen la verdad. Y para colmo les va tan bien en sus trabajos que hacen videos patéticos. Bueno, no cree que hayamos conseguido trabajo y dice que tenemos que mostrar todo. Pero casi que mostramos todo, la verdad que somos súper transparentes. De hecho, mucha gente nos escribe y nos lo agradece, la transparencia, que es uno de nuestros principales valores. Y en el sentido de decir, tenemos nuestros LinkedIn y nos pueden buscar, nos pueden no creer, o sea, pueden agarrar y pueden creer que estamos mintiendo en todo. Creo que no. ¿Y qué más pregunta? Y pregunta eso, que no mostramos sueldos ni contratos. Bueno, creo que nadie en su vida muestra el contrato en YouTube, o sea, nadie lo hace. Ni cuánto ganamos. ¿Vamos a decir cuánto ganamos? Vamos a decir cuánto ganamos. Exacto, bueno, ¿y cuánto ganamos? Bien, nosotros hoy estamos ganando neto por mes, no vamos a decir el número exacto. Porque por políticas de confidencialidad estamos trabajando y si decimos nuestros sueldos, no vamos a estar trabajando más. Sí, es motivo de vinculación, pero imagínense que entre los dos juntos, sumando nuestros sueldos, estamos ganando un número entre 4.000 y 5.000 euros mensuales. Exacto, uno más, uno menos, no sé, pero estamos bastante parejos. Imagínense. Bueno. Y la última pregunta que es la que tenemos, que es Nata Ramírez Music, que también es otro de nuestros grandes fans, que pregunta, dice, excelente información chicos, ¿para cuándo el video Storytime de cómo se conocieron? Uf, el video, ¿para cuándo? No sé. No sé, probablemente para dentro de un rato, cuando tengamos una productora que nos lo haga, eso sería buenísimo. Pero bueno, ¿cómo nos conocimos? Contra vos, Dalia. Bueno, la realidad no es nada muy guau, pero nosotros nos conocemos desde el 2012-13, porque mi mejor amiga estudió, mi mejor amiga de la infancia, del colegio secundario, primario, ¿verdad? Fue de la facultad y estudió ingeniería con Fede, por lo tanto, nos conocimos en 2012-13, porque íbamos al cumpleaños de mi amiga, pero no nos dábamos ni pelota. No. O sea, ni pelota, era como... Hasta que en 2017 fuimos a su cumpleaños, Fede me dio hola. Y el resto es historia. Estuvimos mucho tiempo saliendo, hasta que después de un tiempo dijimos, che, creo que nos gustamos. Bien. ¿No? Sí, completamente. ¿Feliz con la situación? No sé si no. No, no, creo que lo contaste bien, lo resumiste mucho, pero sí, fue así. ¿Algo más que quieras agregar? No. ¿Estás contento con la decisión? Obvio que sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, y hasta acá llegan las preguntas, creo que eso es todo. Ahora, me gustaría, Fede, que esto lo estoy improvisando, pero que me hagas vos una pregunta a mí y yo una voz. Ok. Uf. Ok, ganás un montón de plata, tenés un trabajo fijo. ¿Te gustaría cambiar esa vida? Sí. Sí, sí, sí. No me gustaría tener un trabajo fijo. Quiero emprender, creo que ya lo dijimos, me gustaría hacer otra cosa y poder trabajar para mí. Para mí, sí. Bueno, YouTube es un primer paso, ¿no? Ahora que monetizamos, toda la plata que vamos a hacer seguramente nos vamos a remantener. Bueno, sí. Y mi pregunta para vos, Fede, es si hubiésemos emigrado a otro país. Que no soy de España, ¿a qué país te hubiese gustado que emigremos y íbamos? ¿A Europa? País, el que quieras. Ok. A Italia. A Italia. Bueno, está muy bien. Fue una de las opciones en el momento. Bueno, fue una de las opciones, sí. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Cualquier otra pregunta que hay que hacer, nos pueden hacer. Nada, acuérdense el Instagram que es df.vlog, nos pueden seguir ahí que vamos a compartir muchas cosas. Si les gustó el video, se suscriben, le dan like a este, nos comentan, nos dicen por qué no les gustó o por qué no les gustó. Y prende la campanita para que sepan cuándo vienen los próximos videos. Exacto. Así que gracias por suscribirse, por habernos hecho llegar a los mil. Nuestro blog es danifede.com. Y hasta acá es todo. Hasta el próximo video que va a ser el... Jueves que viene. Exacto. Chau. 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 Chau.